Hola Cibernauta recibe un exorbitante abrazo, mi nombre es Ivory y en esta oportunidad traigo para ustedes algunos trucos, consejos y opciones que deben ajustar al momento de grabar en la aplicación de AZ Screen Recorder este no es un videotutorial como cualquier otro, sino que vamos a tratar algunos aspectos un poco más importantes para que tu grabación sea de una forma profesional y te agradezco que estés acá porque sé que de aquí vas a aprender muchísimo y vas a evitar muchos problemas que en un futuro pueda llegarte a dar esta aplicación y antes de comenzar con este video quiero decirte que si es la primera vez que es uno de mis videos o es la primera vez que pasas por mi canal te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo más contenido que estaré trayendo constantemente y de igual forma si este contenido te parece interesante o te ha gustado el video no olvides dejar tu like para que así más personas llegue a este tipo de contenido que van a ayudar así que vamos con el video muy bien el primer aspecto que debemos mencionar es que debemos preferiblemente mantener el estado de nuestro celular y para las personas que son usuarios de Xiaomi me van a dar la razón y es que tratemos en lo posible de que nuestro celular se mantenga lo más fluido posible esto que sucede que muchas veces antes de grabar nuestro celular se encuentra sobrecalentado y puede generar que al momento de grabar no corra de buena forma esto pues también se puede llegar a solucionar simplemente reiniciando nuestro dispositivo para así poder mantener una grabación mucho más fluida y de igual forma una experiencia en el videojuego en este caso vamos a tomar el caso de Free Fire para que puedan llegar a entender entonces en este caso esta sería una opción la otra opción que les recomiendo es que si no es necesario utilizar otras aplicaciones las borremos para que así podamos evitar algunos problemas como que no fluya completamente bien nuestro celular y obviamente si mantenemos esto limpio la RAM de nuestro dispositivo va a estar enfocado tanto en el videojuego como en el grabador de pantalla que es fundamental y eso es lo que queremos buscar otra cosa es que si nuestro celular se encuentra descargado mantenerlo cargado en este caso cargando para que podamos que nuestro celular muchas veces en mi celular sucede que se descargue y puede llegar a ser de que mantenga un poco lento obviamente esto no es en todos los casos pero puede provocar algún tipo de lag ahora pasando ya a lo que viene a ser el videojuego en este caso pues lo he estado probando tanto en PES como en Free Fire y con Clash Royale hay que tener muy en cuenta que si la aplicación nos permite ajustar lo gráfico aprovechemos porque no todas las aplicaciones nos va a permitir hacer eso entonces prestemos mucha atención que debemos hacer dependiendo de nuestro dispositivo obviamente voy a estar hablándole a una persona que tiene un celular de gama baja de igual forma gama media o incluso habrán unos que tienen un gama alta que obviamente escasos son 100% apartes acá vamos a bajarle un poco de volumen muy bien ya estando acá pues vamos a iniciar y empezar los ajustes que quiero que sepan al momento de ya utilizar esta aplicación en este caso como mencioné antes vamos a utilizar Free Fire obviamente hay otros videojuegos como Call of Duty o incluso Pug Mobile o incluso Fortnite vamos a poder también ajustar lo que viene a ser los gráficos pero voy a tomar como mencioné antes el ejemplo acá nos vamos a gráficos y si tienes un celular de gama baja procura mantener los gráficos en suave y los FPS si ya es un caso extremo de que tu celular no sea muy bueno pues le vamos a dar en normal o pues si te das cuenta que va fluido porque eso es lo que queremos al fin y al cabo que nuestro celular no se laguee y vaya lo más fluido posible vamos a poder ajustar estas dos opciones pero si tu celular ya es gama media vamos a poderlo ajustar a estándar y como mencioné antes vamos a poder jugar con los valores bien sean normal o altos y obviamente si tu celular ya es gama alta pues ya vamos a poder activar los ultra activar algunas tipos de opciones como sombras, efectos, los filtros, los FPS altos cosas así por el estilo que van a hacer que nuestro dispositivo pues sea mucho más fluido obviamente pues no todos los celulares van a funcionar de la misma forma así que debes tener muy en cuenta esto para que puedas utilizar la grabación de forma correcta y así evitar de que nuestro celular se detenga o sufra algún inconveniente ya entrando como digital a la aplicación vamos a darnos cuenta de lo siguiente y es que si nos vamos al apartado de ajuste de video vamos a tener diferentes opciones en este caso la primera que se nos presenta es la resolución y cual es la mejor resolución esto también va a depender muchísimo de nuestro celular la resolución más baja que recomiendo en este caso para los celulares gama baja es utilizar la de 480 la que están viendo por acá y pues ya irán viendo los valores como por ejemplo como se está comportando si empiezan a ver lag en el juego pues van a poderle ajustar lo mínimo que les recomiendo es 480 pero si por alguna razón tu celular se comporta de forma buena procura en este caso si es gama media utilizarlo en 720 o 1080 ya ni hablar de los que tienen muy buenos gráficos en este caso en los celulares gama alta si ahora van a poder utilizar a 1080 lo que no recomiendo es dejar de forma automática lo que viene a ser la resolución en este caso yo selecciono 1080 y lo siguiente que nos vamos a dar cuenta es el Vray esto básicamente nos va a permitir ver con qué tanto detalle la grabadora de pantalla toma en este caso pues si estamos en videojuego procuremos mantenerlo en 12 megabytes por segundo pero si por alguna razón tu celular no lo soporta manténlo en 7.5 de ahí para abajo no es que sea muy bueno que digamos entonces trata de jugar con estos valores como 7.5, 8 o incluso 12 de igual forma no recomiendo para nada de forma automática porque ya me pasó el momento de estar probando la aplicación por primera vez que el video empezó a subirse y a bajar de Vray y esto pues se hace notar bastante otra cosa es la frecuencia de imagen o en pocas palabras lo que viene a ser la fluidez de video en este caso si cuentas no sé que vas a grabar algún video en el cual vas a colocar slow motion obviamente vas a ser fundamental de que active los 60 fps los cuales pues hace que la imagen se vea un poco más fluida y así tenga una mejor experiencia al momento de ver el video que es fundamental pero si ya no estás utilizando tantos movimientos y cosas así como slow motion si te recomiendo de que si quieres y tu celular lo soporta pues utilicemos el 60 fps si no podemos utilizar fácilmente el 30 fps que también está bueno recuerden también de que vamos a tener un gran problema y es que me han saltado muchos mensajes es la orientación muchos tienen el problema que al momento de grabar un videojuego nos queda de forma que queda el video en horizontal pero nos aparecen unas grandes barras negras que obviamente van a hacer que se vea muy mal en el momento de nosotros producir un video claro existe una opción de edición pero esto simplemente al momento de acercarnos no va a quedar de la mejor forma y obviamente va a perder una gran calidad entonces en este caso si estás jugando un videojuego en este caso como los battle royale que son de forma horizontal o pues 2021 le mantengas la orientación de forma horizontal pero pues si estás jugando algún videojuego como Clash Royale si te recomiendo que la utilices de forma vertical para que no tengan ningún problema obviamente hay quienes se pueden adaptar a la forma automática pero pues obviamente hay que saberlo utilizar recuerda también de que debes mantener muy bien activada la opción de grabar audio obviamente acá en este momento no se me va a permitir porque ya la estoy ejecutando la aplicación otra cosa es que vamos a poder ajustar la fuente de audio y esto es muy pero que muy común un error que cometen algunas personas es que están grabando y no se dan cuenta de que quieren grabar el audio interno o lo que viene a ser el sonido del juego y pues no quieren que se escuche su voz les recomiendo que utilicen la opción de audio interno pero si estás queriendo utilizar como la estoy utilizando yo que se escuche el micrófono si te recomiendo que actives el micrófono y con esta opción te va a permitir tanto el sonido del videojuego que en este caso pues el videojuego que esté jugando como la voz externa otro pequeño truquito que te quiero dar es que procura de que el audio no se escuche o no rebote tanto que no haya tanto ruido para que la experiencia sea mucho mejor si te das cuenta acá estoy utilizando un sonido pero si me salgo el sonido va a cambiar completamente y puede llegar a no ser tan bueno otra cosa es que procuremos evitar el efecto del pop que algunas personas pueden llamarlo así y es que se acerca mucho bien sea a nuestro audífono o al micrófono y puede llegar a escucharse muy mal como lo están viendo en estos momentos ahora sí volviendo a lo que viene a ser este video o el sonido que yo tengo pues procuremos de evitar tanto que el sonido se disperse y utilicemos un lugar cerrado procuremos de que el sonido no se salga y mantener las opciones adecuadas para cada diferente estilo de grabación que tengamos otra cosa que podemos utilizar bastante es ocultar la ventana de grabación esto nos va a permitir de que no nos aparezca la burbuja flotante de grabación que puede llegar a hacer que pierda la calidad otra cosa que podemos reemplazar al botón flotante es la barra de notificaciones acá como si se estarán viendo yo acá la tengo activada y acá puedo manejar bien sea un live ajustar la configuración pausar o detener lo que viene a ser la grabación de pantalla que la vamos a poder activar desde esta parte acá nos va a permitir bastantes opciones que básicamente nos va a servir dependiendo del caso de cada uno de nosotros que incluso está la opción de agitar que es bastante bueno al momento de poder utilizarlo de una forma única que no nos aparezca la parte de la ventana flotante en este caso también vamos a contar con una cuenta regresiva que está bastante buena y pues nos va a ayudar a prepararnos para que nuestro audio no salga cortado y pues así no salga las frases incompletas que pues muchas veces algunos grabadores de pantalla no las cuentan otra cosa es que si estás interesado en hacer un estilo de streaming que se vea tu cara con la opción de cámara lo vas a poder hacer de una forma bastante sencilla que pues nada espero que este video les haya gustado les haya servido y sin nada más que decir yo soy Cyborg adiós pero tochas entonces es que en entonces es lo que ya que te lo que busy lo que es lo que es lo que es